formate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre Buenos Aires, ciudad En la tierra en donde todo sucede transformamos San Juan en un polo deportivo con infraestructura de punta recibimos los eventos internacionales más importantes porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Hoy para deportes Ya llegó 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 Llegó Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos una vez más a Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo y paralímpico argentino Aquí por Ecomedios AM1220 Y también Por otras siete plataformas De streaming Donde muchísima gente Ya nos está siguiendo En la Argentina Y en todo el mundo Así que También nos pueden seguir A través de la fanpage De Facebook De Paradeportes En nuestro Twitter En nuestra cuenta de Twitch Y también en el canal De YouTube Y por supuesto Como siempre También a través de la fanpage De Facebook De Fadepack De básquet adaptado Faba Y también De natación paralímpica Argentina Todas las plataformas Donde pueden seguir Este programa De Paradeportes Radio En nuestra séptima temporada Aquí en Ecomedios AM1220 Así que muy contentos De estar una vez más Otro miércoles Con todos ustedes Con toda la información Del deporte para personas Con discapacidad El único programa de radio De la Argentina Dedicado exclusivamente A esta temática Así que Muy felices de estar Otro miércoles Ya 24 de agosto Acompañándolos Con toda la información Y que es muchísima La que tenemos Hoy aquí en Paradeportes Como siempre Tendremos dos entrevistas Una en un ratito Nada más Con Gustavo Borro Que es el director Del área de discapacidad De Almirante Obram Del municipio de Almirante Obram Y el presidente De FADEPAC De la Federación Argentina De deportes para personas Con parálisis cerebral Se realizó un congreso Muy importante El Almirante Obram Así que estaremos hablando De todo lo que ocurrió ahí Con la presencia De más de 700 profesores De educación física De todo el municipio Y de la región Así que Nos estará contando Gustavo Borro Qué está ocurriendo Además Él está en Jujuy Porque hay una concentración Y un congreso De FADEPAC De su federación Así que Nos va a contar Qué está ocurriendo Allí en el norte De la República Argentina Y luego Hablaremos con un jugador De básquet Con Luciano de la Fontana Empieza la etapa final De la Liga Argentina De básquet Adaptado De la Primera División Y Luciano de la Fontana Jugador de Crigal De Santa Cruz Vamos a estar hablando Con él Que tiene una rica historia También Para contarnos Para que nos cuente Para conocer Así que estaremos hablando Con Luciano Y contarles Que el próximo Domingo A las 9.30 De la mañana Van a jugar Justamente Crigal De Santa Cruz Y Apri De Uruguay Va a haber varios partidos Entre viernes Sábado Y domingo Pero el del domingo A las 9.30 De la mañana Se va a transmitir en vivo A través del Instagram De Paradeportes A través de Arroba Paradeportes En Instagram Allí Con relatos y comentarios Vamos a tener Ese partido Para toda la Argentina Así que Muchísima gente Y para todo el mundo Por supuesto Muchísima gente Nos va a estar siguiendo En particular Todos los fanáticos Del básquet Que van a estar Siguiendo atentamente El pentagonal Un torneo Un pentagonal Cinco Sí Seis equipos En pentagonal Seis equipos Peleando por dos lugares Para el Final Four Que se va a disputar En diciembre En Venado Tuerto En la provincia De Santa Fe Así que Ya hablaremos De todo lo que va a pasar Con el básquet Antes de saludar A Nicolás Carrizo También agradecer Hoy estuvimos En la En la Cámara De Senadores De la provincia De Buenos Aires Le han otorgado Un diploma A la Fundación Para Deportes Ha declarado De interés legislativo La colección Somos Deportistas Aquí les muestro Aquellos que están Siguiendo A través de Las redes sociales El diploma Que nos entregó Hoy El senador Owen Fernández Owen Fernández Senador Por la provincia De Buenos Aires Que se ha interesado En nuestra En nuestra colección En Somos Deportistas La primera colección De libros infantiles Sobre la historia De deportistas Adaptados Y Paralímpicos Argentinos Aquí tenemos El libro De Janina Martínez La sonrisa de Janina Justamente Deportista De Fadefac Confiamín De Jacinta Martínez Rancese Bueno Allí estuvimos Con Silvio Velo Con Jacinta Martínez Rancese Dos de las protagonistas Y también Nos acompañó Mariano Tubio Jugador De golf Adaptado Hoy Número 2 Del mundo Por supuesto Lorena La Terza Quien escribió Los 7 cuentos De la colección Nos acompañó También nuestra amiga Zoe Miranda La fan número 1 De la colección Así que a Zoe Le mandamos un beso Ya la niña De 10 años Que conocimos En la Fría Libro Y estuvimos Hace muy poquito En su escuela Allí en Avellaneda Junto con Daniela Jiménez Así que con Zoe Generamos Ahí ya un vínculo Con ella Y con su familia Y también estuvo presente Allí en el salón Antonio Cafiero De la legislatura De la provincia De Buenos Aires También estuvieron Cristian Gribaudo Y el diputado Valentín Miranda Así que a todos ellos Muchísimas gracias Gracias a Zoe Una vez más A todo tu equipo Por permitirnos Bueno Por confiar en nosotros Por interesarte En nuestro proyecto En la colección Somos Deportistas De la Fundación Para Deportes Y de la editorial Párrafo Aparte Bueno Muy contentos De haber vivido Una enorme jornada Muchísimas gracias Una gran alegría Mucha gente De distintos Municipios De la provincia De Buenos Aires Tanto del área De deportes Adaptado También como del área De discapacidad Interesados también En que podamos llevar La temática Los libros Y también ir con deportistas A dar distintas charlas A mostrar Todo lo que vienen haciendo Así que De nuevo Gracias Owen Por este mimo Por esta declaración De interés legislativo Del honorable Senado De la provincia De Buenos Aires Para con la colección Somos Deportistas Ahora sí Saludo a Nico Hola Nico ¿Cómo estás? Nico Carrizo ¿Cómo estás? Maxi ¿Cómo estás? Buenas noches Ahí estamos Bien Con mucha información Hoy vamos a contar Un poquito También Lo que pasa Con el básquet Más allá de la conversación Porque va a haber Un pentagonal En Sedima También tengo Información De lo que tiene que ver Con Información De golbol De bocha Algo para contar También de Gustavo Fernández Y el equipo de ayuda Así que vamos a contar Ahí como siempre El salpicado Perfecto Fantástico Así que ahí Con Nicolás Carrizo También está Damien Schneiderman Acompañándonos Como siempre En la puesta En el aire De este programa Y por supuesto Joaquín Finat Le mandamos un fuerte abrazo Así que Los cuatro jugadores De Paradeportes Joaquín Finat Nicolás Carrizo Damien Schneiderman Y quien les habla Aquí firmes Todos los días Acompañándolos ya Desde hace prácticamente Ocho años Junto al deporte Adaptado inclusive Paralímpico argentino Saben que nos pueden seguir En paradeportes.com En nuestro sitio web En todas nuestras redes sociales Que ya tienen Más de 170.000 seguidores Y por supuesto Todos los miércoles De 21 a 22 Y si no Después lo ven grabado Porque el programa Ya queda En Facebook Queda en Twitter Queda en YouTube Queda en Twitch Así que Queda en todos lados Y también lo van a poder seguir A través de nuestra cuenta De Instagram Sé que está Ya conectado Gustavo Borro A ver si está Gustavo Por ahí Hola Marcín Ahí estamos Hola Gustavo ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo Muy bien Acá estamos muy contentos De un nuevo programa Aquí de Paradeportes De Paradeportes Radio Bueno Queríamos primero Agradecerte Por la posibilidad Por la invitación Y por haber estado Allí en el Congreso Deporte Adaptado Y Paralímpico Que se realizó En Almirante Orano Para que tuvimos La posibilidad De estar allí Con nuestros libros Y mostrar toda la colección Y por supuesto Haciendo la cobertura De una actividad Muy importante Porque Nos contabas Más de 700 profesores De Almirante Orano Y de la región Estuvieron durante los dos días Entre lunes y martes Y déjame solamente decir Algunas de las actividades Charlas y clínicas De atletismo intelectual De judo De tiro Atletismo PC Natación Golbol Rugby Ciclismo Remo Básquet Bochas Fútbol PC Powerchair Humble Boles sentado Natación Ecuestre Bueno Atletismo en toda su variante ¿No? Motores Ciegos Fútbol para ciegos Tiro con arco Taekwondo Tenis de mesa Tiretón Bueno, no me quiero olvidar Pero creo que dije absolutamente Todo el cronograma De lo que se vivió En Almirante Orano Contanos un poquito Pasó ya un día Nada más Ya estás en Jujuy Nos contarás Que estás haciendo en Jujuy Pero bueno ¿Cuál sería un poco El resumen De lo que se vivió En Almirante Orano En este Congreso Deportes Deportes Pasado en Jardín Japonés Así que Conocés de primera mano Los libros Así que Muchísimas gracias Aparte lo leí Y el material Compartimos Ahí Bueno Con la jornada Bueno Sí Pasaron más de 700 Profesores Y profesores de educación física Y personas que Relacionadas con el mundo Del deporte Adaptado Y paralímpico ¿No? Son Las Dissertaciones Fueron las que vos nombraste Ahí Las disciplinas que nombraste Fueron prácticamente Todas las que Pasaron La verdad que Fueron dos jornadas Muy lindas Con Un público Con muchas ganas De aprender Con los entrenadores De las federaciones A la altura De las circunstancias Porque La idea Del Congreso Si se escucha un poquito De ruido Maxi Te pido disculpas Porque estoy en Jujuy Y traté de correrme En un hotel Que me fui corriendo Para tratar de estar En el mejor lugar Se escucha perfecto Se escucha perfecto Bien La idea era Brindar herramientas Como lo habíamos hablado Con vos Que lo compartimos En distintos diálogos Para Para el sistema educativo Para detectar Para que los chicos Que están Entre comillas En las escuelas Convencionales Y por las escuelas Especiales En las escuelas Venidos visuales Y demás Que muchas veces Ya conocemos La temática Se los exime O se los hace Este es un reglamento Por ahí De volei Un trabajo práctico Claro Un trabajo práctico Entonces Hemos decidido En conjunto Desde el municipio Y con la provincia De Buenos Aires Generar Este evento Este congreso En donde A través de las diferentes Federaciones Se puedan Brindar herramientas Que se puedan utilizar En las escuelas Y en los clubes De barrios Y sociedades de fomento Y empezar a atacar Lo más temprano posible A quien tiene Algún tipo de discapacidad Ya sea de tipo Física, mental O sensorial Con herramientas Prácticas Y que se pueda intervenir Rápidamente En la situación ¿No? Pasa por ahí Queríamos hacer Un congreso Simple Que tenga llegada Que cada vez más Profesores y profesoras Se enamoren De la temática Y que los futuros profes Empiecen a contar Realmente De primera mano O sea En este caso Por entrenadores Que vale destacar acá Que han tenido Un vocabulario Sencillo Para que Que esté escuchando Esté interesado Porque hay que estar Dos días Desde ocho de la mañana Prácticamente Hasta las cinco de la tarde Ese trabajo De los Y las disertantes Hay que destacarlo ¿No? Se olvidaron Por un momento De lo que era Digamos Un juego paralímpico Y demás Estuvieron a la altura De las circunstancias Y creo que Está bueno Lo particular De este congreso Es que no está dirigido A especialistas O conocedores Del deporte adaptado Y paralímpico Sino A un montón De profesores ¿Sí? Que están en las escuelas Convencionales Y que de repente En algún curso En algún grado Detectan A algún chico Con discapacidad Y no saben Cómo abordar La temática Totalmente Y era para ellos Y Lo trabajamos Con educación Otra cosa Que fue importante Que no tenía Puntaje de docente Entonces Era un riesgo Vamos a tener Concurrencia No la vamos a tener Bueno Se ve que sí Por suerte No fue bien Era aprender herramientas Para Para que puedan Acudir rápido Rápidamente Y que no se Y si ellos No pueden Trabajarlo En el polideportivo Lo tengo Muy mimetizado Si no lo pueden Trabajar en la escuela Por X situación Que por lo menos Sepan a dónde Derivarlo En este caso El municipio Del Mediente Orón Pero si no A los municipios Porque los municipios Ya empiezan A recoger el guante Y a estar Formados Desde el otro lado Pero es importante Que si no tenés La herramienta Sepas a dónde Los tienes Que mandar Igual En algún Momento La idea Es que Todo el sistema Educativo No solamente Digamos Todos los profes De educación física En este caso Porque es lo que A mí me toca Y son colegas Y soy parte de Es que cuenten Realmente Con herramientas Técnicas Que puedan intervenir ¿No? Y siempre decimos Lo mismo Con Fernando Que es Con quien llevamos El programa Adelante Con Jonathan Que lo conociste Secretario de Deporte Y más Hay una Muchos profes Vos hablás Y te dicen Bueno A mí no me tocó Está en el grado Al lado O está en la división Al lado En algún momento Te va a tocar Y tenés que estar Preparado Preparado Para la situación Tarde o temprano Vas a tener A una persona Con una lesión De doblar Un amputado Un disminuido O se va En una persona De parálisis Y tenés que saber La gama De deportes Que esa persona Puede hacer Entonces Es imposible Seguir esquivando El bulto Y eso Lo trabajamos Con educación La verdad Que Recibimos Un ok De todos Y bueno Vos estuviste ahí Lo pudiste presenciar Ya quedó acordado La fecha Para el año que viene Todas las autoridades Sí Ya está Redoblaron la apuesta Así que bueno Está bueno Las federaciones Se fueron Acá hay una cosa Que hay que destacar No solamente Todos los que trabajaron O sea digamos Quienes pusieron El espacio físico Yo soy parte Es el director De deportes Ahí Pero Están las autoridades El intendente El diputado Todos los que Dieron el ok El secretario de deportes Pero hay una responsabilidad Muy fuerte Y muy linda De los presidentes De las federaciones Porque El sí de ellos No podíamos Contar con los disertantes Y los y las disertantes La verdad que Los pusieron todos Todos llegaron a horario Se quedaron después De su disertación Respondiendo Intercambiando teléfonos Fue una cosa genuina Y en donde se acortó Mucha distancia Entre los que fueron Al Congreso Y quienes son Seleccionados Quienes son Quienes son Referentes A nivel nacional ¿No? Vos tenías ahí Desde un Ariel González A Juan Zucconi Tenías de todo Carlos Cardarelli Ahí con El entrenador De las normas De básquet Haciendo la insertación Y haciendo también Todo un trabajo Con el equipo De básquet Almirante Orán Muchísima gente Siguiendo de cerca Todo lo que fue El básquet Lo de Carlos Fue terrible En un momento Porque aparte Fue preocupante Porque se estaba Llevando toda la audiencia Yo dije Me preocupé mucho Porque En ese momento En ese taller En un momento Habían más de 350 personas 400 personas Y yo Le digo Carlos Aprojame No No anunciamos Un poquito más Porque se me Se me están yendo A los otros talleres Fue un tema Lo de Pau Estuvo bueno ¿No? Igual como el licitado Pero bueno Bien Ahí pudiste tener El feedback Estamos hablando Con Gustavo Borro Presidente de FADEPAC De la Federación Argentina De Deportes Para Personas Con Marés y Cerebral Y Director del Área De Discapacidad De Almirante Orón Estamos charlando Sobre este Primer Congreso Deportes Adapto Y Paralímpicos Que se realizaron En el municipio De Almirante Orón Pudiste tener El feedback De algunos docentes Que fueron Con determinada Expectativa Y bueno ¿Cuál fue la reacción? Lo que te conté Anteriormente Muy positiva Se sorprendía Se sorprendieron Es Rápidamente Todos conocemos Que empiezan a decir Yo tengo Un alumno Empezan a aparecer Que se ha ido Cicia de ruedas Que camina Como lo describió Tal o cual profe Y no sabía Que podía hacer Todo esto Y bueno Entonces ahí Uno siente Que gana Porque estaba Brindando herramientas Fue una vuelta Lindo Te digo Te repito Maxi No había puntaje Docente Porque no llegamos A tramitarlo Y demás Y aparte También fue un poco Una apuesta A ver si teníamos Esa recepción Que se hayan quedado Los dos días No es menos Es porque hay un interés Y porque hay una temática Que no se puede esquivar más Y mucho menos En la hora de educación física Después veremos Si pasa a ser un deportista De alto rendimiento Y más Eso es en un segundo plano Pero me parece que Tenemos que Digo Todo el sistema educativo Las federaciones Los organismos Que estamos relacionados Con el deporte De alguna forma Tenemos que empezar A trabajar de forma Mancomunada Para dar una respuesta Desde la primera infancia Y que no sea Un panorama Tan desolador O tan aislado Porque vos tenés lugares Que trabajan muy bien Y que es para destacar Y que por ahí Esto no es una novedad Pero la gran mayoría La gran masa No, no tiene Muchas veces No saben a dónde acudir Los padres Se la pasan De terapia en terapia El docente No tiene herramientas El municipio Tampoco cuenta Con herramientas Y todo Es todo un tema Entonces Ahí tratamos De enfocarnos Ahí decías Bueno El año que viene Se va a realizar Ahí Y contás también El apoyo político El intendente Estuvo presente El día de la inauguración Que no es un dato menor A ver El intendente Juan Fabiani Yo siempre Y esto siempre lo digo Y Lo charlábamos Que con Fernando Que es Fernando Miovich Con quien llevamos El programa adelante Nosotros tenemos La suerte Que siempre sea así Pero no tiene que ver Con una relación De halago permanente No Nosotros tenemos El intendente Juan Fabián Y el diputado Policial Mariano Cascallares Llevan adelante Del municipio La verdad que Desde hace mucho tiempo Tenemos todos Sí, sí, sí Lo demostramos Con trabajo Con mucha responsabilidad Hay un plantel De 25 profesores Pura y exclusivamente Para el programa De deporte adaptado Que nosotros tenemos ahí Hay un apoyo fuerte De todas las secretarías Y demás Pero no es por decir Que es todo color de rosa No Gestionamos todo el día Y que se tenés Las cosas que suceden Detrás del telón Como en cualquier lado Y más en un municipio grande Y de la provincia De Buenos Aires ¿Está bien? Y con Urbano Bonanense Pero nosotros recibimos Muchísimo apoyo Cada vez que algo Si no sale Nos dan una segunda posibilidad Y cuando sale bien Te redoblan la apuesta También tenemos mucho apoyo De la provincia De Buenos Aires A ver Los viste ahí Esto fue acompañado Con la provincia De Buenos Aires El subsecretario De deporte Nos acompañó En todo momento El día uno Del congreso Que por lo general Vos tenés la apertura Y se van las autoridades Y eran las dos de la tarde Y estaban todos ahí Porque vienen O sea Está buenísimo Que suceden esas cosas Bueno Buena noticia Que hayan ido Muchos docentes Sin tener Sin poder lograr Un puntaje Totalmente Había un interés genuino Para poder aprender Y para poder abordarlo Con sus alumnos Y también Lo que tiene que ver Por supuesto El apoyo político Y esto que decías No solamente fueron A inaugurar E irse Sino que Se quedaron Para ver un poquito más Y todo ese trabajo Se viene haciendo Te quiero cambiar un poquito Sé que estás en Jucuy Y ahí ya como presidente De FADEPAC Hay una concentración Hay un congreso Le decimos a todo el público FADEPAC Abarca cuatro disciplinas Fútbol 7 PC Bochas Natación Y atletismo Bueno Contanos un poquitito Que están haciendo Allí en Jucuy Con todos los profesores Bueno Se encuentran Las cuatro disciplinas Como bien decías vos Estamos en un congreso Hoy fue la apertura Que Por ejemplo Atletismo Tiene una concentración En San Pedro Pero después hay un congreso En la provincia Que se descentralizó De lo que es San Salvador Y Se va disertando En distintos municipios En San Pedro En Perico Acá mismo En San Salvador En Marca En Tilcara Van a estar disertando Los distintos entrenadores Y luego va a culminar El congreso Acá sí Con puntaje docente En San Salvador De Jucuy La parte de atletismo Va Con Ariel González José Apilín Adrián Botar Y Lisandro Ellos Van a realizar Una concentración Y van a mirar Muchos chicos De acá de Jucuy Y de San Pedro Y de Perico Es otra más Que está buena También Porque viene Todo Viene gran parte De De la docencia Vamos a repetir Algunas cuestiones Lo que hablaba hoy No vamos a hablar De alto rendimiento Vamos a hablar De estrategias De intervención rápidas De detección De personas Con parálisis federal Algunas cuestiones De clasificación funcional Para que Algunos profes Se comiencen a empapar Pero bueno La idea era también Correrse un poquito De Buenos Aires El trabajo Venimos haciendo De centralizar Y demás Jucuy Hoy también Había mucha gente En la apertura De lo que fue El congreso Y mañana Las disertaciones Van a ser por la mañana Y algunas por la tarde Pero los entrenadores Van a subir A una camioneta Y vamos a ir a recorrer Algunos municipios Y en donde Se van a entrevistar Con los secretarios de deporte Directores Coordinadores Los referentes del área Porque la idea Es intercambiar Y que todos tengan Los teléfonos de ellos Y que sean Una fuente de consulta Ante cualquier situación ¿Hay una población Numerosa Así en Jucuy En Salta En toda la zona norte De personas Con parálisis? Sí, sí Claro que sí Hoy yo te hablo Acá de Jucuy Si bien He recorrido El norte argentino Tiene una gran población Hoy Hace un ratito Estaba hablando Con el coordinador Deportivo de acá De Deporte Aptado Que es Mariano Vera Y con la directora Del área Que es un kinesiólogo Justamente Y hablábamos eso Jucuy tiene una gran población Con algún tipo de discapacidad Pero específicamente Hay Un porcentaje elevado De personas Con parálisis Y que hay que abordarlo Desde temprana edad Por todo lo que Lleva al deporte Y vuelvo a decir lo mismo Más allá De que se pueda hablar De alto rendimiento O no Nosotros hacemos Un trabajo de base Que indudablemente Alimenta Todo lo que tiene que ver Con el alto rendimiento Y no lo Exactamente Si bien Este es el segundo periodo Nuestro En la federación Es algo que ya Hay entrenadores Que lo venían haciendo Su trabajo Y lo venían haciendo Muy bien Y los resultados Se ven Hoy en dos siglos Nosotros venimos Continuando Venimos Dándole continuidad Perdón A esas A cosas que estaban Bien hechas Porque vale la pena Destacarlo eso también Pilín Ariel González Venía haciendo un trabajo Con el Isandro Y con Adrián Que era de excelencia Bueno Los chicos de Bocha También Decidimos Seguir Transitando ese camino Porque La clave del éxito La tenían ellos Y la pusieron Y bueno Decidimos ir por ahí Y dieron continuidad Un trabajo Que había dado resultados También en Río Por ejemplo En Río Había sido Totalmente Pero tuvo que ver Con una apuesta Al desarrollo Al A armar Una base De sustentación Importante No fueron A buscar Un resultado Urgente Y de forma Eseperada Y hoy Está dando que hablar El atecnismo Las bochas Como están creciendo La natación Estamos haciendo un trabajo Es un poquito Más complejo Tenemos figuras Importantes En la natación Y demás De hecho Los resultados Se llegan En Pipo Nelly Pero Es un poquito Más complejo Que Quizás El atecnismo Que Bochas Y demás Si bien Tanto Fernando Miovich Como Fernanda Ten Están haciendo un trabajo De recorrer De meter más chicos Al agua Es un trabajo Que seguramente No lo vamos a ver En el corto plazo Ni como dirigente Quizás Hablaba recién Del trabajo De base La semana pasada Hablamos con el director General De los próximos Juegos Juveniles Para Panamericanos Que iban a ser el año pasado Después pasaron a este Y finalmente Se van a desarrollar En junio Del año que viene En Bogotá Entiendo que Para todas las federaciones Y para todo el deporte Es fundamental Un evento De estas características Pero Ustedes de PADEPAC Ese juego Para ustedes Es fundamental Porque Han desarrollado Una enorme cantidad De deportistas En estos juegos juveniles ¿Cómo tomaron la noticia De la confirmación De los juegos? No, bien A ver A ver Al principio Era todo muy engorroso Que sí Que no Que no Que sí El hecho de que Sí Se realicen los juegos Ya vos Ya ponés tu cabeza Los entrenadores Comienzan a planificar De forma Diferente Ya tenés Un objetivo Ya cambiás el chip Cuando sabes Te motivas de otra manera ¿Cómo? Te motivas de otra manera Y sí Cuando sabés Que las cosas Van a suceder Ya cambiás el chip Ya te pones En modo torneo La planificación Cambia Todo cambia Cuando empezás Es como todo Ustedes también Maxi Desde la radio Desde todo Vos ya sabés Que tenés un evento De envergadura Que ir a cubrir La planificación Ya comienza a ser distinta La búsqueda de recursos Ya te empieza a correr Otra adrenalina Ya es Así es Ya es otra cosa Ya queremos Nos visualizamos En el torneo Ya Totalmente Ya sabés Y te vas a ver ahí Sabés que vas a compartir Algo lindo Y sabés que Vas a querer retocar Ir retocando todo Para que La comunicación Que hacen ustedes Que es de excelencia Te salga aún mejor Aunque ya está bien Pero te quiero decir Vas retocando En todos los detalles Por supuesto Quiero volver Ya a la última pregunta Gustavo Estamos hablando Con Gustavo Borro Presidente de FADEPAC Y de director Del área de discapacidad De Almeida Anteura Volver sobre el congreso Y que me hace unas reflexiones ¿Por qué es importante Este tipo de congresos? Este tipo de eventos? A ver Enriquecen Desde el punto Enriquecen Nosotros tenemos La Argentina Tiene una población Muy importante Con algún tipo De incapacidad Ya sea de tipo Física, mental o sensorial El sistema educativo O sea Hay que articular Fuertemente con la educación Creo que No se pueden seguir Formando profes Que no cuenten Con herramientas Para abordar A Juan, Pedro Gustavo, Matías Que tienen Algún tipo de discapacidad Nadie está exento Hacés Si no hacemos Una construcción Técnica Masiva Vamos a estar Siempre Pataleando en el aire Por decirlo de alguna manera Y siempre vamos a estar Arrancando Creo que este tipo De congresos Este tipo de capacitaciones Te hacen encontrarte Con la vida diaria Y cotidiana De la gran mayoría Y es fundamental Que estemos todos Preparados Aparte Esto nos acerca A todos O sea Dirigentes Deportistas Entrenadores Que fueron Los insertantes Nos ponen En otro lado Nos ponen En un lugar Más común Más desde el llano Y comprendemos Lo que le pasa Realmente A la gran mayoría Que no son solamente Los de alto rendimiento Comprendemos Lo que Lo que sucede A diario Que muchas veces Por estar Atrás De grandes proyectos Vos perdés El pulso De De la De la gran mayoría Que tiene algún tipo De discapacidad En este caso Y entender Yo lo miro Como papá Más y vos también Y lo miro Como hermano Y lo miro Como profe De educación física No podemos Tener Profes Que no sepan De la temática No quiero Que sea un Ariel González Un Marcelo Sánchez Cito Los que están En la federación Para no ofender a nadie Un Juan Laufante Un Cristian Rosado Un Fernando Miovic Pero si Quiero que sepan Y que tengan herramientas Para abordar Las circunstancias Y más Que a mi Por ejemplo A nivel nacional Me interesa muchísimo Pero a nivel municipal Estando a cargo del área Hay cosas Que no las podemos Dejar pasar Lo decimos siempre Con Fernando Y mucho más Teniendo todo el apoyo Por eso es fundamental Que por ejemplo Que vos hayas ido O que para deporte Haya ido Está buenísimo Porque también Toma la responsabilidad Junto con el municipio Que lo está haciendo Con la federación Que lo está haciendo Porque lo está divulgando Porque hoy estamos Hablando acá Y porque nos están Escuchando Y de alguna manera Hay algún profe De educación física Que se va a seguir Interesando Esto es O lo hacemos todos O seguimos Patiando en el aire Entre todos Y cada uno De su lugar Poder avanzar Con esta causa No hay otra Para mí no hay otra No queda otra Que de consenso Y que ponemos de acuerdo Y tirar para adelante No Hay que salir del barro Y salir a construir Me parece que hay Yo miraba los procesos La otra idea Hay mucho material Hay mucha capacidad Y hay mucha predisposición Simplemente Tenemos que acercar Las herramientas Con un vocabulario sencillo Sensibilizar Para que puedan actuar Y romper ciertos mitos Me parece que va por ahí Y hay que empezar A ser más comunes Para atender la demanda Y achicar esa brecha Hay que ser comunes Y rápidos Para atender la demanda Me parece que va por ahí Gustavo Agradecerte Esta ya casi media hora De charla Aquí en Paradeportes Siempre muy rico Muy interesante Poder dialogar con vos Así que bueno Agradecerte Y bueno Por supuesto Seguimos acá de cerca Lo que hagan Allá en Jujuy Con la concentración Y con el Congreso Y con todas las actividades De FADEPAC Por supuesto Así que Muchas gracias por tu tiempo Y el saludo A todo el equipo de trabajo Que está allí en Jujuy Bueno Gracias Maxi Lo mismo Para vos Para todo el equipo Y bueno Nos seguiríamos encontrando En distintos eventos deportivos Y nuevamente Felicidades Y no por lo del libro Muchísimas gracias Saludos Un abrazo grande Gracias Gustavo Y así pasó Para Deportes Radio Gustavo Borro Presidente de FADEPAC De la Federación Argentina de Deportes Para Personas con Parálisis Cerebral Y también Director del Área de Discapacidad Del Municipio De Almirante Bram Así que bueno Fantástico Muy buena charla Con Gustavo Vamos a ir al primer corte De Paradeportes Radio Mientras tanto Seguimos en vivo Y en simultáneo A través del streaming Ahí ya conectados Con Nico Carrizo Y en un ratito Nada más Hablaremos con Luciano De La Fontana Jugador de Crigal También con una rica historia Y nos va a contar Lo que va a pasar En el pentagonal Que se va a jugar De básquetato Así que Vamos al corte De Paradeportes Radio Y ya venimos Ecomedios Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Con Go Go Los sueños están Para cumplirlos La empresa argentina Número uno En turismo deportivo Te acerca A los mejores eventos Del mundo Go Go Te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña Y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes Entradas y estadías En cada lugar Y siempre con la presencia De grandes figuras De cada deporte Para que la experiencia Go Go Sea inolvidable Toda la información De los mejores viajes Y eventos deportivos Están en www.gogolspot.com Vivir la vida Más fácil Y en familia Con Go Go Los goles están Para gritarlos Y los sueños Para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Go En casa La empresa argentina Número uno De internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos Con enfermedades crónicas Y agudas En la calidez del hogar Con un plantel De más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web Internación domiciliaria Punto or En casa Siempre junto a la familia Sabías que cada donación De sangre puede salvar Cuatro vidas En los hospitales De la ciudad Y en las campañas De donación Se brindan turnos Para donar De forma sencilla Rápida Y segura Conoce más En buenosaires.gov.ar Barra donasangre Buenos Aires Ciudad En la tierra En donde todo sucede Transformamos San Juan En un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos Internacionales Más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos En política de Estado Vos también sumate A la revolución del deporte San Juan Gracias Gustavo también Al Cira Gracias Al Cira Tendría que ser materia En la carrera de educación Así es Así es Bien Ya estamos en el aire Entonces Volvimos Estábamos en el aire De Paradeportes Radio Teníamos Mientras estábamos en el corte De AM1220 Seguíamos nosotros por streaming Porque Paradeportes Radio Sigue Y se transmite también Por distintas redes sociales A través del Facebook Del Twitter Del Twitch Y del canal de YouTube De Paradeportes Nos pueden seguir En vivo Y en directo Así a través de nuestra Plataforma StreamYar Podemos ver a nuestros invitados Poder charlar Así que es como un Zoom Para aquel que no conoce El StreamYar Es como Un Zoom mucho más sofisticado Así que podemos Podemos charlar Y tenemos también ahora Sé que ahí está Luciano de la Fontana Que va a estar en línea Por teléfono Pero antes de hablar con Luciano Hagamos la introducción De lo que va a ocurrir Nico De lo que va a ocurrir Este viernes Sábado y domingo Con la primera división De la Liga Argentina De básquet adaptado Organizado por FABA Por la Federación Argentina Básquet adaptado De la fanpage de Facebook Donde estamos saliendo También en este momento A ver ¿Qué va a ocurrir Antes de meternos a hablar Con Luciano de la Fontana Jugador de Crigal? Bien En Cedima Entonces como marcamos Maxi Se va a ser uno De los dos pentagonales Que son clasificatorios Para el Fagnaform De la Liga Nacional Que va a ser Obviamente en Diciembre En Venado Tuerto A Santa Fe Como hemos contado Varias veces Hablando de este año La acción va a tener lugar Por supuesto En Cedima Con participación De SICA SICA de Córdoba SIDELI de Mar del Plata Crigal de Río Gallegos Fundación Sotero de Tucumán Y APRI de Uruguay Tenemos el cronograma Cuando quieras Lo podemos repasar Pero si queramos Con el invitado Dale No Tira el cronograma Rápidamente Hay cuatro partidos El viernes Después el sábado Exactamente El viernes Abre la jornada APRI vs SIDELI Después Fundación Sotero Va a jugar dos partidos Al hilo Uno a las 11 de la mañana Y el otro en el turno a tarde A las 6 Frente a SICA y SIDELI Y lo cierra SICA Contra Crigal Eso es el viernes El sábado nuevamente Cuatro partidos APRI vs SICA Crigal vs Fundación Sotero Y APRI Otra vez funda la fundación Cierra en Crigal y SIDELI Y el domingo Los dos partidos finales APRI contra Crigal Y SICA Frente a SIDELI 10 partidos Y ese partido Del domingo Las 9.30 Entre Crigal De Santa Cruz Y APRI de Uruguay Va a estar transmitido En vivo A través del Instagram De Paradeportes De Crigal De la provincia De Santa Cruz Un histórico También del básquet Del básquet Convencional primero Y después del adaptado Porque ha sido jugador profesional Hasta los 25 años Después bueno Una lesión En el tobillo Lo dejó afuera De la práctica Del básquet convencional Y después de varios años Se metió de lleno En lo que es el básquet Adaptado Y bueno Y está allí en el sur De nuestro país Trabajando muchísimo En este caso ahora Con Crigal También es entrenador Así que Vamos a hablar con Luciano Para que nos cuente Cómo se va Cómo se está preparando El equipo Y lo que va a ocurrir Este viernes Sábado y domingo Y las expectativas De Crigal Para poder llegar Al final four Luciano Buenas noches Bienvenido Para Deportes Radio Hola Buenas noches Maxi Cómo está Un gusto De estar con vos Y bueno Acá estamos Ya en Buenos Aires Llegaron a Buenos Aires ¿Cuántos jugadores Trajeron de Crigal? Mirá Llegamos Cinco Y tres Van a llegar En el día de mañana Y ahí Completamos El equipo Con el que Proyectamos Llegar hasta Hasta este pentagonal En Sedima De La Matanza Así que Bueno Esperando a los otros chicos Que Tienen el vuelo Mañana por la tarde Y tipo Seis de la tarde Ya estamos Todos Todos juntos Digamos En el hotel Maitén Que está muy cercano A A la cancha De Sedima Bueno ¿Cuál es la expectativa Del equipo En este pentagonal Tan importante Con equipos De renombre Con historia Bueno Vienen En busca De esta clasificación Van mentalizados a eso Sí La verdad que Venimos con La ilusión Como seguramente Todos los equipos Pero tenemos Tenemos la meta De poder Meternos Entre Los cuatro finalistas Hay que recordar Que De estos cinco Dos pasan Al final four Que se va a hacer En Diciembre En venado Venado tuerto Así que Estamos con Con todas las Expectativas De poder Este Mostrar El básquet De la patagonia Y posicionarlo Bien fuerte Este Veinte Veintidós El primer torneo Post pandemia Por así llamarlo Y bueno Nos hemos preparado Y estamos listos Sé que es difícil Competimos Contra equipos Como Zika Que tienen Muchos jugadores En En la selección Nacional Tanto femenina Como masculina Lo mismo Apri Que es un rival De mucho peso De mucha historia En nuestra liga Así que Que bueno Sabemos Lo que vamos a enfrentar Y bueno Nos preparamos Para eso Y Ojalá se nos dé En el sur Hay una Rica historia Bueno Ahí recién Adelantaba un poco De tu historia Personal Vos Hasta los veinticinco años Jugaste al básquet Convencional Después Año noventa y cinco Ahí tuviste que Que dejar Por una lesión En el tobillo Y bueno Te metiste Te fuiste metiendo Después Con el paso del tiempo En el básquet En el básquet Adaptado Bueno Contanos un poquito Cómo fue Cómo fue ese proceso Luciano Para conocerte más Sí Yo era Un jugador Convencional Y bueno Por esas cosas De la vida Y en mi mejor Momento Me pasó Esto De De la lesión Que se me hizo Permanente Es una artrosis Tibiotarsiana Tengo Fija Se me fijó La articulación Del tobillo Y bueno Tuve que Dejar De jugar Al básquet convencional No fue muy rápida Mi Mi participación Digamos En el básquet adaptado Pasaron muchos años Este Y bueno Cuando lo Lo practiqué Este Me gustó Era la manera De seguir ligado Al básquet Porque Entre Entre esas cosas Yo me fui al sur Por eso Por una cuestión De De alejarme De 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 lo que me había Pasado De Cómo empezar una vida Nueva Y Y Y bueno Uno que ama Al deporte Lamentablemente Me pasó lo que pasó Y bueno Borró Ni cuenta nueva Y cuando probé El básquet adaptado De a poco Me fue gustando Y Y bueno Sirvió para Para ayudar Para colaborar Con 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 la performance De Crigal En la liga nacional Y Y nos fue bien Primero con el ascenso Después tuvimos La suerte De 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 Y bueno Seguimos Con más chicos Tenemos Chicos Jóvenes En Selección Con el caso Micaela Rosal El caso Luciano Andrade Y Y bueno Esas cosas Son las que hoy Nos motivan A A A A Seguir ¿No? Cierto? Así que Feliz De poder Seguir Haciendo Básquet A pesar De Todo Estamos hablando Con Luciano De La Fontana Jugador de básquet En silla de ruedas Jugador de Crigal Que va a estar jugando El pentagonal Clasificatorio Para el Final Four De la liga argentina De básquet Adaptado Siempre decimos El básquet Es uno solo También ¿No? O sea Ya sea convencional O en sillas El hecho de que te tengas Que se fue Vos sos un tipo Que camina O sea Le explicamos a la gente Que tu Tu lesión en el tobillo No te impide Caminar O sea Vos te Te movilizas caminando Y para jugar al básquet A la gente le decimos Que el básquet adaptado Se juega En silla de rueda Eso no significa Que los deportistas No puedan No puedan caminar Después cada uno Tiene una clasificación Funcional A mayor grado De discapacidad Menor va a ser El número de clasificación Funcional Que es una especie De handicap Que se le pone A cada deportista Y que no puede superar Los 14 puntos en cancha Juegos que tienen Un punto de clasificación Y otros Que tienen 4 y medio Bueno Y ahí hay todo Todo un sistema Donde el entrenador Tiene que sumar Para no pasarse De los 14 puntos Con los jugadores en cancha Ahí decías Me encontré El básquet adaptado Y bueno Me gustó ¿Qué fue lo que más te gustó Del básquet adaptado? ¿Qué gustito le encontraste? Mira, como vos nombrabas Yo camino Se me nota solamente Mi renguera Cuando corro Porque al tener La articulación fija Se nota muchísimo Pero lo que me atrapó Fue que pude Seguir compitiendo Porque yo al básquet Juego con mis hijos Pero una cosa Es tirar al aro Con ellos Una cosa Y otra cosa Es competir Y bueno Fui siempre Muy competitivo Y eso es lo que me atrapó Que a pesar De lo que me pasó Que a pesar De que Me dijeron Que no iba a poder jugar más En realidad No fue así Porque existe Gracias a Dios El básquet adaptado Y lo mejor de todo Es seguir compitiendo Porque Los equipos Están en igualdad De condiciones Con una clasificación Funcional Que los nivela Como vos bien Detallabas Recién Y bueno Eso fue lo más importante Poder seguir compitiendo Pudiste Vos como entrenador También que sos De básquet Bueno Todo ese conocimiento Que llevaste Del básquet convencional En la búsqueda De jugadores Santa Cruz El Sur Es una Patagonia Es muy grande ¿No? Ese trabajo De ir a buscar Me imagino A cada pueblo A cada ciudad O algún contacto ¿Te gusta también Hacer ese Ese trabajo De búsqueda De scouting Y formar jugadores? Sí Sí Nosotros Somos una localidad Muy pequeña Pero nos podemos Dar el lujo De decir que hoy Cuatro titulares De Crigal En este evento Son nacidos En el club Entonces Eso también Es Perdón Sentido de pertenencia Tratar de De hacer siempre Un esfuerzo Para hacer exhibiciones En el interior provincial Para detectar talentos Y bueno Es una tarea Que nosotros Más que nunca La tenemos Que Hacer Porque Somos pocos Río Gallego Tiene 90.000 Habitantes Y estamos Y estamos compitiendo Con ciudades Realmente De muchísimos Habitantes Y a mayor Habitante Es lógico Que haya Aparentan Más atletas Con discapacidad Así que Tenemos Tenemos una Tarea Ardua De salir Encima Las distancias En la Patagonia Son enormes Imagínate que hoy Crigal Para estar acá Hizo 2.800 kilómetros Entonces Los mismos Los mismos Los pasan En la provincia De Santa Cruz Tenemos Entre una ciudad Por ejemplo Los antiguos De Río Gallego Hay mil kilómetros Entonces Estamos un poco Acostumbrados A esto De decir Bueno Nos metemos en esto Hagámoslo con responsabilidad Y tratemos de salir Por toda la provincia Porque como te digo Somos 200.000 habitantes En toda la provincia Y necesitamos Que todas Las ciudades Sepan Lo que hace Crigal Y la verdad Que lo hemos logrado Porque Siempre aparece Algún talento Que es del interior provincial Y la gente La gente de Río Gallegos Está enganchada Con el equipo Sabe que existe un equipo Lo sigue Lo va a ver Cuando hay algún partido De local Sí Hace poco Creamos una liga Que es la liga patagónica De básquet Adaptado En donde participa Tierra del Fuego Es una gran conquista También Comodoro Rivadavia Y la verdad Que sí Tanto en Río Gallegos Como en Comodoro Rivadavia Como en Tierra del Fuego La gente Va mucho A los espectáculos Especialmente Cuando son cerrados Por una cuestión climática Y bueno Tenemos Tenemos Fanáticos Que van a ver Básquet Por sobre todas las cosas Que es lo que nosotros Transmitimos Que no vean La discapacidad Primero O sea Por eso es Básquet sobre silla de rueda Y no Chicos en silla Jugando al básquet Esto es básquet en silla de rueda Y la gente lo entiende así De hecho Hay muy buena prensa Tanto escrita Como Oral En En Río Gallegos Sobre Sobre básquet Porque Le fuimos enseñando A que A que existimos Y que existe una liga Y la verdad que Tenemos mucho acompañamiento Gracias a Dios Bien Bueno y ahora El domingo Vamos a tener la posibilidad De hacer la transmisión Para toda Argentina Para todo el mundo Y ojalá que Mucha gente de Santa Cruz Se enganche Con la transmisión Por streaming Que haremos A través de Paradeportes Del partido Entre Crigal Y Apri Así que también El agradecimiento A la gente de Alphamix Tecnología en movimiento Que también A través de ellos La posibilidad De poder hacer Todas estas transmisiones Así que Sumamente importante El acompañamiento De las distintas empresas Para cada uno De los deportes ¿Verdad? Sí Sí La verdad que Lo de Alphamix Es fantástico Es una empresa Brasilera Nuestras Villas de rueda Son Son brasileras Son de Alphamix Estamos muy conformes Con ellos Y encima Nos ayudan Nos colaboran Para que esta transmisión Sea posible Y dejarme agregar Que va a ser Un partido Espectacular Porque Me animo a decir Que casi Definitorio Y nos vamos A la lógica Puede pasar cualquier cosa Pero La lógica Puede decir Que Sica Se despega Por su Por su Jerarquía Digamos Y Y Gal Apri Pueden llegar a ser El día domingo Quien Acompañen A Sica Esto puede ser Una Como Haciendo Una Análisis De Cómo viene Claro Es una final Y así lo interpretó Apri También Por eso El Ficture Se dio así Y bueno Contentos de que Ustedes Estén presentes Porque Va a ser muy importante Tanto para Para el Deporte Pero más que nada Para nuestra gente Que está tan lejos Los hermanos Uruguayos Que puedan Disfrutar De la transmisión Que van a hacer Ustedes por Instagram Así es Así es Bueno También el agradecimiento A vos Por toda la Gestión Y nos pone muy contentos De poder acompañar Como siempre lo hacemos Al básquet adaptado Y ahora en particular Tener la posibilidad De hacer esta transmisión Así que Bueno Luciano Queríamos charlar con vos Conocerte un poco más Sabemos Escribiste un libro Desde adentro Contanos en un minuto Sobre el libro Mi historia Por eso se llama así Desde adentro Es un poco más o menos Lo que hablamos Con muchos más detalles ¿No? De mi historia de vida De mi historia con el básquet Y la verdad que Que fue un éxito Es un éxito en Amazon Y la verdad que Que feliz Disfrutando también Esto de De transmitir Básquet Por sobre todas las cosas Así es Porque el básquet En silla de ruedas Es básquet Ese es el punto Así que Eso es sumamente Importante Luciano Agradecerte Muchísimo A todo este tiempo El saludo Transmitir a todo el equipo Al resto de los jugadores Al cuerpo técnico Y bueno Esperemos que tengan Un gran pentagonal Arrancan el viernes Sábado y domingo Toda la información Está en Paradeportes También está En Básquet Adaptado Faba En la página Y en las redes De la Federación De Básquet Adaptado De la República Argentina Pero bueno Aquí en Paradeportes También toda la información Minuto a minuto De lo que vaya a ocurrir Viernes, sábado y domingo Entrada libre y gratuita En Sedima Ahí en La Matanza Con el pentagonal Entre Sica de Córdoba Ciel y Mar del Plata Fundación Sotelo de Tucumán Aprio Uruguay Y por supuesto Crigal de Santa Cruz Luciano Muchísimas gracias Por este contacto Y por supuesto Seguiremos comunicados Minuto a minuto Durante todo Este fin de semana Gracias a vos Maxi Un abrazo grande Y así pasó Luciano de la Fontana Jugador de Básquet En Silla de Ruedas De Crigal De Santa Cruz Ya sobre el cierre De Paradeportes Radio Aquí Nuestra séptima temporada De nuevo El agradecimiento A la gente de Alphamix Tecnología en Movimiento Que aporta las sillas De Crigal Y también Acompañado esta transmisión Nico Algo que te haya quedado Ya vamos al cierre del programa Bien Solo contar Que Las topas Estuvieron entregándose Para el Mundial Que se viene Que tiene todos los confirmados Que se va a hacer en Portugal Del 5 al 7 de diciembre Esta información Que ya está disponible En nuestras redes sociales Y que El equipo de Bocha La selección Hice una convocatoria Para las categorías BC1 a BC4 Todos en el Senado También está disponible En todas las redes Para el Poder Perfecto Nico Carrizo Muchísimas gracias Como siempre A Daniel Schneiderman Allí en la producción En la puesta en el aire A la gente de la radio A Gerardo A Joaquín Finat también Así que nos encontramos Sigan el domingo 9 y media de la mañana Y un poquito antes En el Instagram De Paradeportes La transmisión En vivo De Crigal Sica Por la Liga Argentina De Básquet Adaptado Y toda la información Por supuesto Como siempre Aquí en Paradeportes.com Y en nuestras redes sociales Y el miércoles que viene A las 21 Nos volvemos a encontrar aquí En Paradeportes Radio El programa del deporte Adaptado, inclusivo Y Paralímpico Argentina Y Paralímpico Argentina Y Paralímpico Argentina